Música Iniciamos en un hospital en medio de una noche lluviosa. Puedo afirmar que sé un par de cosas sobre la culpa. Una señora pregunta si ocurre algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puede escucharlo? La enfermera le pide que no se preocupe, es perfecto. Entiendo cuán lejos iría alguien para enmendar la mierda que cometió. He visto cabrones malvados convertirse en ángeles, hombres rudos en buenos, y todo eso en un abrir y cerrar de ojos. La señora le da la bienvenida a su hijo. El doctor le pregunta al padre Thomas si le gustaría hacer los honores. Tiene que hacerlo, esto no es tan difícil. En realidad es como cortar un calamar. La enfermera le entrega a la señora Mary su hijo. Solo que ella tiene una pregunta, ¿por qué no está llorando? Los doctores creen que eso no sea necesario. Pero hay algo más. Tienen que ver esos ojos. Es como si fuera la segunda vez que llega a este mundo. ¿Thomas lo está viendo? Sí, realmente él puede verlo. Mary siente como si él ya la conociera de toda la vida. Y pronto ella la va a conocer de toda la vida. Porque el nombre de este pequeño es John Constantine. Hay algo que a Mary de pronto le comienza a pasar. He visto culpas que van en otra dirección. La culpa que te consume. Una que crece hasta que desaparecen tus esperanzas. Mary ya no puede seguir cargando al bebé y la enfermera toma al pequeño John Constantine. Sé sobre algunas cosas. Sobra algunas cosas. Verás, yo nací culpable. Porque al momento de mi nacimiento, mi madre murió. Ella fue una querida esposa y madre. Y murió para traernos a este mundo a John Constantine. Este no fue el mejor inicio de mi vida, pero mi papá me habría odiado de todas maneras. Odiaba muchas cosas. La única vez que ese bastardo fue feliz, fue cuando lo acompañé a Enfield para ver a Liverpool. Pero nunca jugué suficientemente fútbol. Me gustaba más el arte. Y eso hacía que ante sus ojos fuera un marica. Además, él era un maldito idiota. Se la pasaba borracho, fuera de sí o en la cárcel. Quiero decir, desarrollé una saludable falta de respeto hacia la autoridad. Así que cuando me dijeron que no fuera el río, que no fumara o que no jugara con la magia. Bueno, quiero decir, básicamente dictaba un desafío, ¿no? Billy Henderson formaba parte de una familia adinerada. Incluso de niño tenía suficiente sentido común para odiar a los ricos. Por eso siempre hacía todo lo que decía. Aisha Bukhar era más genial que yo. Tenía más años y siempre trataba de impresionarla por razones que todavía no comprendo. Es una noche lluviosa como aquella ocasión en la que murió la madre de Constantine. El pequeño John saca unas pequeñas velas. Esto es un desafío. Bueno, que un rayo encienda una vela en plena lluvia no es un desafío. Es una estupidez. John pide que le ayuden con eso. No, tiene que dibujar el símbolo para el hechizo. Billy le pregunta si puede utilizar su chaqueta como paraguas porque tiene frío. John le pide que no se preocupe. La puerta al infierno que va a abrir los va a mantener calientes. Había una parte de mí que disfrutaba ver a ricos acobardarse con lo que podría llegar a ser. Pero él seguía ahí porque yo se lo pedí, no porque fuera un cruel bastardo. Leí las palabras y no pasó nada. Bueno, al principio no pasó nada. Tan solo trataba de lucirme con mis amigos. Nunca imaginé que realmente funcionaría. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No fue un demonio. Un montón de basura había obstruido el puente del río durante varios meses. Algunas semanas de lluvia constante aflojaron el cauce. Y justo en ese momento toda esa basura decidió desprenderse. Me dije a mí mismo que fue mala suerte. Pero parece que la basura tiende a desprenderse siempre que estoy cerca. Pocas cosas hacen que te sientas impotente cuando estás sumergido en aguas embravecidas. Eres acudido de un lado a otro, tragando toda clase de cosas. No hay arriba, no hay abajo, no hay aire. Existe un cuento sobre un pueblo que fue tragado por el río Alt en el siglo XVII. No es una historia. Pasó de verdad. El río Alt está furioso. Encontré una mano. No sabía de quién era, pero me aferré a ella. Algo me golpeó la cabeza. Todo comenzó a oscurecerse. Y entonces quedé inconsciente. Afortunadamente para mí, Aisha me había rescatado. Llegó el momento de una gran confusión. Justo después de que el agua retrocedió. Barro líquido mezclado con los desechos de alguna fábrica de Liverpool. Aguas residuales y toda clase de asquerosidades salieron de mi boca. Mi estómago y mis pulmones. Quería impresionar a mis amigos. Posiblemente haya cosas más impresionantes que tus manos y rodillas. Manchadas con tu propio vómito. El problema estaba en cuando no encontrábamos a Billy por ningún lugar. Afortunada o desafortunadamente encontraron el cuerpo de Billy dos días después. Recorrió todo el camino hasta el lugar en el río Alt que cruza con el Mercy. Yo salí en las noticias. Fue la segunda muerte de la que me hice responsable. Mi papá fue tan comprensivo y cariñoso como siempre. Y me prohibieron ver a Aisha de nuevo. Pero bueno, ya fue suficiente de la infancia de John Constantine. En estos momentos estamos de regreso al presente. Al igual que Constantine, Aisha ya había crecido. Ella iba tranquilamente caminando por la calle cuando de repente en un edificio logra ver a una persona clavada en una estaca. La persona tenía un par de alas. Tiempo después llaman a emergencias para que puedan venir a ayudar. Todo se encontraba bien y estaban a punto de bajarlo. Pero antes de lograr hacerlo, el soporte se rompe y la persona va en caída libre. Todos son alertados, tienen que retroceder. Lo bueno es que no sufrieron ningún daño. Lo malo es que el impacto provocó una gran salpicadera de sangre. Y todos los presentes fueron manchados con esta. Más adelante, en la morgue, la médico está examinando el cuerpo. Hicieron unos cuantos descubrimientos. Las alas no están unidas a los músculos de la espalda del cuerpo. A su parecer, fueron cosidas a la espalda de la víctima. Aunque hay algo más. Las alas, las plumas. Puede hacerles más pruebas. Pero hasta ahora, el material usado no puede ser identificado. Tienen que verlo por sí mismo. Al entrar a la habitación en donde se encontraba el cadáver, una persona con una capucha había robado las alas. Aisha saca un arma y comienza a disparar, logrando darle en la parte atrás del hombro. De todas maneras, el sujeto logra escapar sin algún mayor inconveniente. Al salir a los pasillos, hay alguien que está afuera esperando. Aisha le pide que no dé ni un paso más. Este es John Constantine, quien le dice que todo está bien. La razón por la que ha llegado con su vieja amiga es para decirle que él está aquí. Ha vuelto, refiriéndose a alguien más. John vio la noticia mientras tomaba un trago. Lo admite. Repitió varias veces porque el momento cuando la gente es salpicada en sangre es jodidamente graciosa. Entonces lo vio a él. Aisha piensa que esto es imposible. Él es Billy Henderson. En la experiencia de John Constantine, lo imposible no existe. Aisha no puede creerlo, porque luce exactamente igual. No ha envejecido ni un día. John le dice que sí, porque pues él está muerto. Lo prometido es deuda y más adelante están en el bar de Dylan. Han pasado 10 años desde que estos dos viejos amigos se habían visto por última vez. ¿Cuál es la razón por la que no se habían visto? Bueno, es porque John Constantine le robó al novio. John le dice que no se robó a su novio. Lo tomó prestado y se lo devolvió. Aunque él había dejado de ser el mismo. Al día siguiente, John, Aisha y Gary se ponen a investigar el caso. El Rascacielos West Tower. El edificio más alto de Liverpool. 140 metros. Hablando de compensar una cosa con la otra. Por supuesto que los edificios con restaurantes en su piso número 34 no detendrían una fina cocina. Porque algunos bastardos conocieron su final en el piso de arriba. En este lugar, también alguien ha caído desde las alturas. La persona tenía las alas atadas a la espalda al igual que la anterior. Solo que ya no están. Constantine sabe que alguien llegó primero. De repente se acuerda de algo y sabe que tiene que retirarse. Aisha le pregunta qué es lo que pasa. John no puede seguir aquí para lo que sea que esté por ocurrir. Aisha le pregunta qué pasa. ¿Acaso conoce al ángel? Constantín por supuesto que lo conoce al igual que todo el mundo y no es un ángel. Es en gran parte la razón por la que este maldito reino se está yendo a la mierda. Solía ser el primer ministro. En otra parte, Gary bajó el taxi a tomar un poco de aire. Aunque a lo lejos hay algo que observa que le parece un poco raro. Hay un niño escapando. Gary le pide que se detenga. El pequeño no quiere ser lastimado. Ya ha sufrido bastante. Gary no va a lastimarlo. Él es policía y solamente quiere hablar. El chico resultó ser Billy y le pregunta sobre qué quiere hablar. Le sorprende cómo es que tiene este rostro. Gary está nervioso. Debería sacar su arma. Pero ya no lo hace. No después de que asesinó a esa chica entre la multitud en el 97, ¿cierto? La pequeña Sarah extraña mucho a sus padres. Llora por ellos todas las noches. Quiere decir, ahora siempre es de noche para ella. Quería darle un efecto dramático. Bastó una mala decisión para dejar tan sola a su propia alma. Gary le pide que retroceda. Billy no va a hacerle caso y le rompe su brazo. Bueno, ¿quién habría visto venir eso? Sí que es fuerte. Sabrá Gary cuál es su problema. Y es uno de hace mucho tiempo. No se está muriendo por algo que hizo. Pero no es su culpa. No es algo que tenga que ver con él. Es como esa chica. Es un simple espectador. Nada importante. Billy utiliza el arma para dispararle justo en el ojo. Tan solo se acercó demasiado a John Constantine. Ese fue el problema. Lo dejará aquí para que él lo encuentre. No tiene que olvidar que esto es su culpa. Billy se va a retirar, no sin antes utilizar el arma y la sangre para crear un círculo. Él estará al final de una larga fila que espera su llegada. Se acerca un mundo lleno de mierda. Pero primero muero de hambre. El vindalú del refrigerador tiene tres días. Tengo tanta hambre que me arriesgaré de todas maneras. Al avanzar me doy cuenta de que algo anda mal. Hay algo aquí. Se han roto todos los sellos. Se dispararon todas las protecciones. Y está ese olor. Uno que me quita el hambre. Olor al azufre. Un pie dentro de mi departamento y siento como si regresara al pútrido río Alt. Me sacudo de un lado a otro, tragando lodo. No hay arriba, no hay abajo, no hay aire. Él está aquí. Él es el Lightbringer, el Morningstar. Él es el portador de la luz. El lucero del alba. El estrella de la mañana. Lucifer está aquí y quiere sus alas de vuelta. El diablo en persona se está comiendo mi curry. Iniciamos con John Constantine, quien va despertando. Él no puede creer lo que acaba de hacer. Ha hecho cosas horribles en su vida. Pero esta es la peor persona con la que las ha hecho. Una vez que John se levanta, el diablo le da los buenos días a John Constantine. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Para poder saberlo, vamos a regresar a la noche anterior. Constantine le pregunta a Lucifer qué tal está su comida. El diablo le dice que está algo picante. John le dice que eso que importa. Él es el diablo. Lucifer le pregunta si no hay algún momento en el que no sienta la necesidad de mostrar cuán duro es. Una buena comida no debería ser un desafío. John le dice que está bien, claro. Pero le va a preguntar por qué está en el techo. Sin decir alguna palabra, el diablo lo baja. Aunque John sabe que pudo haberlo puesto simplemente en el sofá. Obviamente que el diablo pudo. Pero no está muy contento con John Constantine. Cuando era una mierdecilla de 11 años, liberó a un demonio de su reino. John lo recuerda, eso tiene sentido. Vio a un niño muerto caminando por ahí el día de ayer. Lucifer le dice que sí. Está siendo poseído por el demonio Despondeo. Despondeo era un demonio menor. Pero se alimentaba de la angustia, pena y pérdida. Y nada de eso escasea en el infierno. Y así Despondeo se dio un banquete y creció hasta ser el señor de la desesperanza. Pero ser el señor de la desesperanza no bastaba para saciar su hambre de poder. Quería más. Quería gobernar todo el infierno. Incluso buscó desafiar a Lucifer. Le pidió que renunciara. Pero obviamente no iba a poder drenarlo. Este pequeño demonio no era un desafío para el mismísimo diablo. El resultado era inevitable y lioso. Hizo que se ahogara con su propia arrogancia. También hizo que se ahogara con sus intestinos y entrañas. Fue encarcelado. Por siglos se volvió pequeño y débil. Habría desaparecido pero John Constantine tenía que presumir con sus amigos. Se ocultó por años en la tierra y creció en el cuerpo del niño que había tomado. Se alimentó de la desesperanza de la gente. Hasta ser lo bastante poderoso para regresar y atacar lo desprevenido. Se llevó sus alas. Y voló a la tierra con ellas. Desde eso solamente se ha vuelto más poderoso. Y el diablo está en este lugar con John porque quiere que arregle todo lo que hizo. Él no responde bien a las amenazas. Ha sabido de demonios que trataron de asustarlo y nunca terminó bien para ellos. Siempre lo encontró algo divertido. En lugar de eso trajo alcohol. Este es un vino enriquecido de 1876. Los que cosecharon las uvas perfectas fueron canonizados una vez embotellado. Personas sin rostros lo traficaron de un lugar sin nombre. 23 personas murieron intentando poner sus manos en esto. Al beberlo John le dice que ha probado mejores. Lucifer le dice que seguro hay una lección en eso. Sobre la oferta y la demanda y la maldad inherente del capitalismo. John le dice que si van a beber tienen que hacerlo adecuadamente. Este por el contrario es un buen whisky. No fue hecho por ángeles pero es un pequeño milagro que se quedó una botella completa. Se vende por unos 50 libras. Nadie murió para traerlo. Muchos han deseado haber muerto al día siguiente de haber bebido demasiado. Y ahora le dice a Lucifer Morningstar que él es el primero de los caídos. El señor del infierno. Tienen que emborracharse. Y luego de que bebieron pues ya sabemos que fue lo que pasó. Hablaron de sus padres. John le dijo que el de él solamente fue feliz cuando lo llevaba al fútbol. Lucifer explicó que el suyo era más feliz antes de que él liderara una subrección contra el cielo. Se unieron y lloró. Después de eso Lucifer no pudo controlar lo que sintió por él. Tiene ese magnetismo antimal que lo atrae. Lucifer únicamente se comienza a reír para después tronar los dedos. Después aparecen en otro lugar. Lucifer intentó mantener la cara seria, de verdad. Él conoce al señor de las mentiras y dudo que hasta él hubiera podido comprometerse tanto a esta. Únicamente lo estaba atormentando. A eso se dedica. John no se tiene que halagar tanto. El diablo tiene un inframundo entero de seres que se le lanzan hacia él cada segundo de su existencia. Algunas de las criaturas más hermosas y retorcidas de todos los tiempos. Están allá abajo porque son muy buenas en cosas muy malas y placenteras. Y en cuanto a John, tiene una pequeña cantidad de carisma. Pero eso no compensa nada el hecho de que parece de que se ha tirado un piso sin lavar por días. Y el diablo tiene estándares. No se acostaría con alguien tan sucio. John se retira. Para él incluso eso fue un golpe bajo. Está por debajo de los estándares de Satán. El teléfono ha comenzado a sonar. La llamada es algo que lo sorprende. Recordemos que en el capítulo anterior, su amigo Gary había sido asesinado por el pequeño poseído. Para John es una pena. Gary era un tipo bueno, de verdad. Y hay pocos de ellos actualmente. Una vez que llegan a la escena del crimen, Aisha le dice que tienen que encontrar a quien hizo esto. Y tiene que hacerlos pagar. Y a todo esto, Aisha pregunta quién es este tipo. John le pide un momento a solas a Lucifer. Para preguntarle por qué no puede ver los cuernos. El diablo le dice que no. Y se los deja porque sabe que le gustan. Una vez que la plática termina, Constantine le pide a Aisha que le dé un momento a solas con el cuerpo de su amigo. Pero Aisha le dice que es la escena del crimen. No puede hacerlo. John solamente necesita unos minutos. Le promete que sabrá todo lo que hay que saber. Y lo que va a ocurrir es simple. Va a tener una charla con alguien. Al avanzar por el callejón, John saluda a su amigo Gary. Le pregunta qué fue lo que ocurrió. Algo impactante supone. Gary únicamente le dice que tiene algo de frío. John lo imagina. Gary siente que debe estar en otro lado, pero no puede irse. Él lo dejó aquí para que lo encontrara. Y todo es culpa de ese niño, Billy. Lo que John quiere saber es si le dejó algún mensaje. Gary le dice que quería que le dijera que es su culpa. Y que él estará aquí haciendo una larga fila esperando el final. Eso fue todo lo que dijo para después romperle su brazo. Lo hizo parecer fácil, como si fuera una rama. Y luego lo mató. John se va a despedir. Él habría hallado la forma de alejarse de todo esto. De dejar que Billy siguiera arrojando imbéciles codiciosos del cielo. No quería trabajar haciendo la protección de ricachones y servirle al diablo al mismo tiempo. Pero este demonio lo hizo algo personal. John va a romper el sello y lo va a liberar. Para que de esta manera pueda irse a un lugar mejor. O al menos mejor que Liverpool. John ha roto el sello y le dice a su amigo que es libre de irse. Pero se da cuenta de que hay algo más que lo mantiene aquí. Una chica. Y no importa nada de eso. Porque tiene que saber que ya no puede ofrecerle nada. John le dice que no es eso. Él la mató. Fue un accidente. Él dijo que estaba atorada. Sola llorando. John le dice que tiene vidas que salvar. No puede pasar tanto tiempo con los muertos. Incluso si es su amigo. Gary lo entiende. Y se va a retirar. John le pide que no lo haga. Puede quedarse con él todo este tiempo. Una vez que sale del callejón. John le dice a Aisha que fue Billy. Ese día que Billy murió en el río. El hechizo funcionó. Liberaron a un demonio. Y ahora está en Billy. Él mató a Billy. Está seguro de que está matando a ricos. Es probable que tome algo de ellos primero. Aisha le dice que no puede arrestar a un niño de 10 años por asesinato. John le dice que no estará actuando solo. Es poderoso pero habrá involucrado gente que no esté en el cuerpo de un niño de 10 años. Aisha sabe que el pequeño está en su casa. Pero antes de que John quiera ir a su domicilio. Primero quiere visitar al papá de Billy. El empresario Snoop. Un poco más adelante al llegar con el señor Henderson. Este les permite la entrada. Pero eso de ver a John Constantine es algo que le pone molesto. Después de todo él es el responsable de la muerte de su hijo. Él pensó que vendría a este lugar para pedirle una disculpa. Ya notó que no es así. Y la policía junto al detective. Únicamente le están haciendo perder su tiempo. Él tiene un negocio que mantener. Bueno de hecho son varios. Aisha le dice que se va a retirar. Aunque si quiere hablar un poco más adelante le va a entregar su tarjeta. Por alguna razón él no la acepta. Y únicamente le pide a los dos que se retiren. Una vez que todos se marchan. Billy ingresa a la oficina de su padre. El pequeño le pregunta que fue eso. Billy planea lidiar con Constantine. Pero la policía es un problema diferente. ¿Será que acaso está intentando darle pistas? Su padre le dice que no. Él no tiene que ser un estúpido. Billy saca una cuchilla con la que amenaza a su padre. No tiene que arruinar esto. Esto es algo bueno. Sabe lo que pasará si alguien se entera. Billy se comienza a cortar el brazo. Y lo que va a pasar es que terminará con la vida de este niño. Y seguirá adelante sin él. Al regresar con John Constantine. Él sabe que el señor Henderson está en todo esto. Se movía exactamente como a alguien que le hubieran disparado en el hombro. Concuerda con el hombre que se llevó las alas de la morgue al que le dispararon la otra noche. Pero necesitan una orden para más. Y necesitan alguna evidencia de una sutura en su hombro. Lucifer se comienza a alterar. Si ese hombre está ahí, se las va a sacar. John le pide que se tranquilice. Ellos no hacen esas cosas. Para el diablo no existen las reglas. Y por supuesto que lo va a hacer. John le dice que no puede hacerlo en este lugar. Este es un lugar para los que les gusta hablar con extraños. O los que son muy tercos para probar la banca por internet. La policía llega y los interrumpe. Tienen que retirarse de este lugar. Lo que sea que estén haciendo deben hacerlo afuera. Para John la situación se ha complicado bastante. Si hay un ser en el universo al que puedes garantizar que tiene un problema con la autoridad es este tipo. La policía llega con Lucifer y lo toca. Obviamente esto es algo que no le agrada para nada al diablo. Este policía únicamente es un imbécil insolente. Y utilizando una de sus manos, Lucifer acaba con el policía. Aisha le pide al diablo que se tira al suelo. Obviamente el diablo no lo va a hacer. No dejó bastante claro lo que piensa de las órdenes. Utilizando sus poderes va a quemar esa arma para quemarle las manos a Aisha. John le pide al diablo nuevamente que se tranquilice. Esto es en serio. Para el diablo es imposible que John lo hiera. Constantine sabe que sí puede herirlo. Esto causa algo de risa en Lucifer. Ni siquiera reconoce ese símbolo. John le dice que es porque solo es un show de luces. Un poco de distracción. El diablo le pregunta si acaso cree que es algún demonio menor. ¿Cree que puede mantenerlo a raya con sal? John sabe que no por mucho. Y por eso tiene un truco bajo la manga. Va a utilizar ese círculo de sal para crear un poco de fuego. Esto es fuego santo. Capturado en Jerusalén. Y guardado como una chispa en su bolsillo para la ocasión adecuada. El diablo se va a retirar. Pero puede esperar. John le pregunta si acaso va a exigir después un terrible castigo. Claro, pero lo necesita. No quiere enfrentar a Despondeo él solo. Ya lo habría hecho. John lidiará con este lío. Va a recuperar lo que le robó. Pero debe hacerse a un lado y dejar que él lo haga a su manera. Tiene que superar el desprecio que sienta. Debería recordar lo que el orgullo precede. Antes de que John pueda continuar con sus palabras, el diablo se aleja. Para Gary esto es increíble. John Constantine acaba de echar a Satán. Obviamente eso no puede ser bueno. Una vez que terminan con el diablo, John extingue el fuego. Aisha llama a una ambulancia. Mientras que trata de alentar al guardia, todo estará bien. Todo esto acaba de cambiar para la detective. Este sujeto tenía cuernos y ella los vio. Lo que quiere saber es quién era y qué es lo que John Constantine está haciendo. John le dice que no se lo puede decir. Sobre todo porque no cree que le guste la respuesta. Aisha no sabe quién era ese tipo. Pero quiere que se vaya ahora mismo. No va a seguir trabajando nuevamente con John Constantine. Más adelante, Gary le pregunta a John cuál es el plan. El bastardo de Newcastle honestamente no lo sabe. Ni siquiera lo ha pensado. Quizá él no lo notó, pero las cosas salieron un poco de control y fue algo raro. Gary sí lo notó. Pero como le dispararon en la cabeza hace poco, no puede ayudar. Y dado que sucesos siguen en donde deben estar, le parece que él es el más adecuado para pensar en un plan. Honestamente, el muerto tiene razón. Por supuesto, los muertos siempre son tan perspicaces. Pero el whisky de la noche está destrozando el interior de mi cráneo con la cerveza que se encontró ahí de la noche anterior. Y creo que cualquier plan será mejor luego de una siesta en mi propio departamento. Bueno, John Constantine se acaba de quedar sin departamento porque al llegar lo encuentra envuelto en llamas. Gary le dice que todo parece indicar que el diablo le ha prendido fuego. Para John, sí que ese fue un gran trabajo de detective. Ni siquiera Batman lo hubiera podido hacer mejor. Bueno, pues ya que enojó al señor del infierno y ahora su departamento está en llamas, esos puntos vienen preconectados. John se va a retirar y le pide a Gary que se quede aquí. Si se aburre, tiene que hacerle un favor y espantar al tipo de abajo. Es un imbécil. Mientras tanto, él irá a convencer a un juez de romper la ley. Y eso habría sido mucho más fácil con el diablo a su lado. Para haber sobrevivido a lo mismo que yo, se necesitan ojos en la nuca. O al menos poder sentir cuando hay algo verdaderamente malvado acechando detrás. Herí sus sentimientos. Debí saber que no se iría sin algo más. Hay alguien que va detrás de John. Él lo creyó un buen acechador. Bueno, Satán, tienen que terminar con esto ahora. Para sorpresa de John Constantine, el diablo no era quien lo estaba siguiendo, sino el pequeño William. John le pregunta si su papá sabe que se salió de su hora de dormir. Billy le dice que sí. Y de hecho, coincide con su actual curso de acción. John le pregunta si lo va a matar. Billy obviamente quiere hacerlo, pero lo trajo a este mundo. Y está agradecido con eso. Por lo tanto, le va a dar una oportunidad. Pero le va a hacer una amenaza primero. No importa qué persona sea. Si tiene a alguien querido, lo va a acabar. John lo interrumpe. Cree que quizás se haya perdido sus historias con amenazas. Suele ponerse vengativo y algo violento. Billy se encuentra confiado. Sabe que no va a golpear a un niño de 10 años. Pero obviamente Billy estaba equivocado. Porque John le da una dura patada en los bajos. La gente que está ahí viendo rápidamente va y se le lanza. John intenta convencerlos de que esto no es lo que parece. Uno de los sujetos sigue golpeándolo. ¿Se cree muy rudo golpeando a un pequeño? Billy se levanta. Él no necesita ayuda. Mientras que al primero le rompe el cuello. Al otro le entierra sus puños. John de verdad es un bastardo. Debió haberlo matado hace mucho tiempo. Y si se lo pregunta ya puede saborear su desesperanza. De pronto todo esto es interrumpido por Lucifer. Él no se puede comer a John. Puesto que este bastardo trabaja para él. Antes de continuar. El diablo está aquí porque quiere recuperar sus alas. Despondeo se quita la chaqueta y se las muestra. Cree que le quedan bastante bien. Antes de que puedan iniciar con una pequeña batalla. Despondeo se retira. A una parte de él le encantaría. Pero no cree que el riesgo valga la pena. John se levanta. Este fue su héroe. Lucifer se disculpa por cómo actuó. Y por haber encendido su choza. John le da las gracias. De verdad no se lo esperaba. El diablo le pide disculpas. De verdad tiene problemas de ira. Pero está trabajando en ello. John le dice que esa ira. Provocó que le sacara un riñón a un tipo. El diablo le dice que no importa. Tiene otro más. Bueno eso no lo puede discutir. Y no lo dice porque su última discusión. Haya terminado con una extracción de riñón. Lo que el diablo quiere saber. Es que es lo que hacía John aquí afuera. Constantín pensaba en un plan. Para derrotar al demonio y recuperar sus alas. Pero el plan no incluía. Que el pequeño Billy se apareciera. E intentara comerlo en la calle. Si tiene razón sobre lo que sucede. Necesita al papá de Billy. Encerrado para terminar esto. Él estaba yendo a ver a un juez por una orden. Pero será mucho más fácil si el diablo lo acompaña. Lucifer le pregunta si tiene que torturar un alma. John le dice que de hecho no necesita sus poderes. Únicamente su fama. Poco más adelante. Constantín se presenta en la casa de Aisha. Para mostrarle la orden que acaba de conseguir. Esta es su disculpa en la forma de una orden de arresto. Para el señor Henderson. Aisha le pregunta como fue que lo consiguió. John le dice que tuvo que ver con el infierno. Ella ya conoce al juez Brox. También es un satanista. Y lo único que tuvo que hacer. Fue presentarle a su héroe. Para que se tomara una foto con él. Y ahora será honesto con Aisha. El sujeto con cuernos vestido de blanco. Que vio hace unos instantes. Era el mismísimo diablo en persona. No tiene que preocuparse más por él. Él accedió a retirarse. Y dejarlo solo trabajar en esto. Poco más adelante. Van por el señor Henderson. Y lo tienen en una celda interrogándolo. Durante el mes pasado. Varias personas extremadamente ricas. Han desaparecido. Y un número al parecer han tomado sus propias vidas. Hasta ahora son 5 los que al parecer saltaron hacia sus muertes. Un CEO de redes sociales en los Estados Unidos. Una baronesa del carbón australiana. En su isla sin impuestos. Pero no cree que hayan sido sucios. Hace dos días hallaron al CEO de apuestas en línea. En un chapitel usando alas. Anoche hallaron a un ex primer ministro muerto en un techo. Claramente se le había quitado algo de la espalda después de la caída. Cree que está conectada a esas muertes. Y al homicidio del agente Gary Jones. Y el que está involucrado es su hijo. El señor Henderson le dice que su hijo está muerto. Ella misma estuvo ahí. Aisha saca una foto. Y le pide que entonces explique lo que hacía Billy en la escena del crimen. De pronto John entra a la sala e interrumpe la conversación. Y esto lo acaba de hacer porque el abogado de Henderson está aquí. El señor le dice que no ha pedido un abogado. John sabe que no. Y lo que quiere saber es por qué quiere ayudarle. Sabe muy bien quién fue el que hizo la llamada. Y también sabe que parte del señor Henderson quiere contarles acerca del demonio que vive en su hijo. Henderson ahora lo comprende. Pero les dice que todo esto lo está haciendo por su hijo. Ya que aún está su cuerpo y si no hace lo que le pedían, el demonio va a lastimarlo. John imaginó que algo así estaba pasando. El señor Henderson le dice que su abogado lo sacará en minutos. Tienen que disculparlo. Más personas van a morir. A John se le acaba de ocurrir un plan. En cuanto entre su abogado tiene que darle un golpe. El abogado va entrando con los policías. Su cliente no va a responder más preguntas. El abogado se sorprende. El señor Henderson está por atacar a John Constantine con la silla. Y efectivamente le da un sillazo. El golpe es tan duro que la silla se rompe. Henderson le dice que todo eso fue por su hijo. Luego de darle con la silla también le da un duro golpe. Aisha lo toma y lo arresta por agresión. Después le pregunta al abogado si quiere decir algo. Todos estos golpes son algo dolorosos para Constantine. Aisha le dice que su agilidad mental quizá lo haya llevado a unas costillas rotas. John le pregunta si ha dormido. Aisha le dice que hace dos noches se mantuvo despierta bebiendo. Y uno de sus mejores amigos fue asesinado. Así que pues ha dormido poco. John le dice que debe de ir a casa y descansar un poco. Él se va a quedar en la prisión para proteger a Henderson. Le pide de favor que confíe en él. Aisha pasó medio día caminando con el diablo. Y él no se lo mencionó. Y ahora simplemente quiere que confíe en él. Va a venir aquí ¿verdad? Billy va a estarlo. O al menos lo que vive dentro de él. John le dice que sí. Y el mismo diablo está muerto de miedo por él. Eso le dice todo lo que necesita saber por el momento. No puede ayudar más de lo que ya hizo. Tiene que hacer lo que sigue. John sabe que quizá tiene una forma de salvar al niño. Pero su papá y él tienen que hablar antes de que Billy llegue. Un poco más adelante. Aisha llega a su casa en donde su marido ya lo estaba esperando con un poco de vino. Él sabe que ha tenido un día terrible. E imagina que no puede dejar de pensar en cosas terribles. Pensó que podría pasárselo por la garganta hasta desmayarse. Ella sabe que tiene un marido atento. Pero le pregunta que hay de ese tazón gigante de dulces. Bueno pues esos son para una pijamada. Los niños invitaron a un amigo. Y dijeron que se podrían quedar jugando hasta que sea tan tarde que no pudieran controlar sus emociones. Aisha le pregunta si saben lo de Gary. De momento no lo saben y no quieren contárselo. El día de hoy solamente quieren darles un gran tazón de azúcar. Aisha llega con los pequeños. Lo que ve es algo que los sorprende. Billy ya estaba jugando con ellos. Y le pregunta a Aisha si también se les va a unir. Es seguro decir que sé algunas cosas sobre la culpa. Pero hay cretinos malignos en este mundo que parecen no sentir miedo. En los negocios y las políticas abundan estos hijos de perra. Ambiciones con piernas envueltas por sonrisas falsas. Quienes aparentemente estrangularon sus consecuencias en el vientre materno. Monstruos que no dudan en hacerlo impensable. Iniciemos con Aisha quien recién iba llegando a su casa. Ella se sorprende al ver que Billy, el niño poseído, estaba con sus hijos. Lo peor es que a uno de los pequeños le comienza a pasar algo. Se comienza a sentir algo raro. Él está sangrando. Su ropa se siente mojada. Su padre no puede entender cómo fue que pasó todo esto. Seguramente fue un rasguño no muy profundo. Él estará bien. Sigue sin entender cómo pasó y cómo es que no se dieron cuenta. Billy le dice a la madre que no le gusta que sangre. ¿Puede retirarse? Su padre sabe que ella debió de haber tenido un mal día, por lo que quiere llevar al pequeño a su casa. Aisha le dice que no. Ella será quien lo lleve a casa. Más adelante, en un auto, le pregunta qué es lo que está pasando. ¿Será que acaso quiere un intercambio de almas? Billy le dice que no. Las almas no valen ni un centavo. Puede conseguir un alma por mucho menos. Especialmente en estos días. En estos días hay gente desesperada por cambiar una dosis a cambio de su alma. Tan hambrientos por intercambiar todo por un poco de comida. Y tan solos para restregar sus almas en la cara por un poco de afecto. Realmente a él no le interesan para nada las almas. Le interesan los imperios. Gobiernos y empresas. Imperios. Los hace de él y después los destruye. Una vez que una mala empresa gotea a espaldas de la gente. Crea miseria, desempleo, desalojos, desapariciones, rescates fiscales a gobiernos para tomar más dinero del pueblo. Crimen, violencia, sufrimiento. Toda esa mierda le basta. Este país se está haciendo pedazos y él está apuñalando la herida expuesta. Se alimenta de la desesperación y está dándose un festín. Aicha le pregunta entonces a qué imperio se refiere. Billy está vendiendo la salvación. Nadie con poder tiene las manos limpias. Tiene que creerle. Nadie. ¿Acaso cree que el papa no envenenó algunos vinos comunales para llegar al poder? Esa gente no puede llegar al reino de arriba con la cantidad de equipaje que llevan encima. Pero pueden hacerlo si tienen el medio de transporte. Y ese medio son las alas. Las alas de un ángel. No pueden atravesar las puertas del cielo pero pueden sobrevolarlas. Y solamente tiene que deshacerse de sus imperios. Ellos son hombres de negocio. Reconocen una buena inversión cuando la ven. Aicha le dice que todo esto no lo es. No pueden llegar a ese lugar. Son devueltos a la tierra. Por eso han estado cayendo. Él suministra las alas a cambio de todo lo que poseen. Lo que pase después es algo que a él no le importa. Por eso es que en el primer capítulo vimos que un millonario había caído y tenía alas. Aicha no sabe por qué le está contando todo esto. Billy se lo cuenta porque de todas maneras no va a detenerlo. Ella es madre. Le encantan las madres. Son fácilmente manipulables. Va a hacer todo lo que le diga o va a matar a su familia de una manera horrible y asquerosa. Los va a torturar, destripar, como sea. Da lo mismo. Él lo hará. Gary murió rápido. Pero sus hijos y su esposo lo harán lentamente. Los va a paralizar de por vida. Meterá criaturas en su interior y enviará fotos de ellos siendo devorados desde adentro. Aicha le pregunta qué va a pasar si le dispara en la cabeza. Billy estará bien. Tiene un alma de reserva. Pero el niño va a morir. Después de todo, él continúa con vida. Y para demostrarle que es verdad, va a dejar que el pequeño Billy sea liberado por unos cuantos segundos. Esto que acaba de pasar es algo divertido. Ahora quiere ver a su padre. Tienen que ir a verlo ahora mismo. Mientras tanto, en prisión, John Constantine estaba con el padre de Billy. Él sabía que iba a regresar por él. Y lo único que le pide a John Constantine es que lo proteja. John no sabe si podrá hacer eso. Lo que es más, le pide al señor James que no trate de ganarse su confianza. ¿Cuántos bastardos acaudalados ha dejado caer el cielo entre él y ese demonio? James le dice que han matado a 23 multimillonarios. Más 17 millonarios en los últimos 10 años. Todo esto alrededor del mundo. En cuanto el dinero de todos esos millonarios, han quedado repartidas en varias islas y paraísos fiscales. Él puede llegar a todo ese dinero. Únicamente tienen que darle unos cuantos minutos desde la oficina. Puede darle todo lo que quiera. Puede poner 50 mil millones en cualquier cuenta para esta noche. Si John quiere, puede darle más. John no puede imaginar nada peor que tener esa cantidad de dinero. El señor James hizo un pacto con el demonio. Trabajó con él para lastimar personas. Además, lo golpeó con una silla. Ya no es su responsabilidad. James le dice que esto no se trata de ninguno de ellos, sino de Billy. A lo que Constantine le pregunta qué está dispuesto a hacer por su hijo. James hará lo que sea. Bueno, pues entonces es hora de avanzar. La verdad es que John va a acceder porque Billy sí es su responsabilidad. Casi 30 años con un demonio en su interior. Porque él quiso presumir. Definitivamente es su culpa. Poco más adelante, John le pide a Gary que traiga el taxi de Chaz. Mientras tanto, él va a comenzar con un plan. Bueno, medio plan. Pero para poder hacerlo necesita pensar en la otra mitad. Bien, parece que no tendrá tiempo para planear. Tiene que improvisar porque Billy ha llegado. Para iniciar con todo esto, le va a dar un arma al señor James. Lo que él tiene que hacer es tratar de asustarlo y John se encargará del resto. Una vez que Billy llega, su padre le dice que no debería estar aquí. Billy sabe que sí debería. Matará a esas personas y se irán volando de este lugar. El señor James saca una pistola. Esto ya fue suficiente. El demonio deja salir a Billy. Pero su padre sabe que este de aquí no es Billy. Él no está ahí adentro. Billy voltea a ver a John Constantine. Pero no hay nada que él pueda hacer, puesto que ya le dijo toda la verdad. Le dijo que su hijo se ahogó hace 30 años. Y que él solamente está manipulando su cadáver. Por lo tanto, tiene que tenerle miedo al señor James. Lo va a matar y seguirá siendo un hombre rico. Todo está en su nombre. Tendrá otro hijo. Tendrá poder. Y se va a olvidar del pequeño Billy. Antes de que pueda dispararle, el demonio sale y llega con su nuevo huésped, el señor James. Esto ya quedó listo. Esa fue la primera parte de su plan. Pero ahora tiene un monstruo entre manos. Y el problema está en que pueda ser lo impensable. Es tiempo de continuar con el plan. El señor James, a pesar de que estaba poseído, seguía teniendo el arma en su mano. John grita que va a dispararle al niño. Asha le da la orden a las policías. De repente, varios policías llegan para disparar. Acabando con el señor en esos momentos. Las balas no matarán a un demonio, pero acabarán con el alma al que se encuentra atado. Afortunadamente para John, Billy ha regresado en sí. Lo malo está en que ahora que Despondeo no tiene un huésped, tiene que salir del cuerpo. Una vez que parte al cuerpo por la mitad, se libera. El demonio se encuentra bastante molesto. John es un maldito imbécil. Este es un verdadero inconveniente. Ahora lo va a partir en mil pedazos. Eso no podrá hacer. El dueño de las alas ha llegado. Lucifer le pregunta si está listo para enfrentarlo o va a escapar de nuevo. Despondeo, de momento, no va a atacar a Lucifer. Él va a salir de la cárcel para irse en contra de todas las personas que se encuentran fuera. Va a matar a todo aquel que se encuentra en su paso. No importa si lo parte por la mitad o tiene que comerlo. Va a acabar con todos los que estén aquí afuera. Aisha le pregunta a Constantine qué es lo que sigue. El bastardo le dice que va a ver una rabieta. Lo enfurecieron. Seguramente va a asesinar indiscriminadamente a muchas personas. Lucifer sabe que es correcto a menos de que encuentre a un anfitrión. Antes de avanzar, le pregunta cómo fue que lo invocó y lo ató al cuerpo del niño. Para John esto es malo. Sabe que van a necesitar el mismo hechizo de invocación. Y sabe el lugar en donde encontrarán lo que necesitan. Y para poder hacerlo tendrá que ir a un lugar peor que el infierno. Ese lugar es la casa de su padre. El motivo por el que está en la casa de su padre es porque está buscando un libro. Tiene un par de cubiertas. Lleno de páginas y palabras. De lo que seguramente vio en la tele. Al avanzar, su padre se encuentra con el mismo Lucifer. Si un demonio no estuviera asesinando a diestra y siniestra. Disfrutaría la vista de su padre buscando una pelea contra Satanás. Pero hoy no es ese día. John no soporta que su padre esté hablando con el diablo. Así que le pide que se callen. De repente su padre le da una cachetada. Entonces él se va a retirar. Siempre es bueno ver a su padre. Antes de irse, Lucifer le dice al señor que John desaprueba que arranque riñones. Así que solamente van a hablar. Cuando John sale y se sube al taxi de Chad, Lucifer llega con él para detenerlo. Mientras que él estaba ocupado, el diablo estuvo teniendo una plática con su padre. Tiene que decirle lo que le había dicho al diablo. Bueno, pues la verdad es que él se equivocó. No fue su culpa. Él no mató a su madre. Lo lamenta. Siente haberle hecho pensar eso. Siente mucho que creciera creyendo eso. Fue un desgraciado y lamenta desquitarse con él. Y ya por último, su amigo le dijo que tiene algo que hacer. Pero cuando termine, quizá puedan ir por unas cervezas. O tal vez estar en algún partido de fútbol. Para John eso está bien. Suena bastante bien. John se va a retirar para continuar con su plan. Desafortunadamente, Lucifer ya no irá con él. La única forma de derrotar a Despondeo es con alegría pura. Y a Lucifer no se le da muy bien eso que digamos. No puede enfrentar a un demonio que se alimenta con la desesperación. Con la culpa de una vida en su alma. Y por eso le dio lo que necesitaba. Además, se siente algo identificado con John Constantine. Después de todo, su padre también le tiró mucha mierda. Y bueno, vámonos John Constantine. Acaba los tigre. Una vez que están en el taxi. Chat le pregunta a John si en verdad irá a ver un partido con su padre. John supone que sí. Después de todo, estar rodeado de 50 mil personas. Es mejor que estar solo con su viejo. Además, es el único lugar donde es feliz. John lo recuerda. Eso es. Felicidad. Casi todo lo que hace es magia simpática. Aprovechando lo que ya existe. John comienza con su hechizo. Este es un hechizo de invocación. Y lo va a iniciar en este taxi. A Chad no le queda de otra más que arrancar y comenzar a escapar. Él no entiende por qué lo invocó en este lugar. John únicamente le pide que tome la calle Wellady. El problema está en que las cosas se han comenzado a complicar. Afortunadamente para ellos, al momento de estar avanzando, logran esquivarlo y hacerlo estrellar contra una pared. No tienen que confiarse. Sigue detrás de ellos. Tiene que girar hacia el parque. Chad no puede girar hacia el parque. Hay volardos de concreto gigantes que van a detenerlo. Al avanzar, parece que ni siquiera eso los pudo detener. John le pide que lo escuche. Necesita un favor. Chas desesperadamente no comprende cómo es que él necesita un favor. Acaba de destruir su auto mientras trataban de escapar de un demonio por su culpa. Sigue siendo un grandísimo imbécil. John le da toda la razón. Es un idiota. Lo lamenta. Él es su mejor amigo y necesita de su ayuda. John se puso algo sentimental. Toda esta plática no fue aprovechada más que por Despondeo. Quien ahora sí llega para derribar el taxi. Han pasado muchas cosas confusas este día. Y le pregunta por qué lo invocó. John sabe que él iba a seguir matando gente. Y tenía que detenerlo. Despondeo había matado a tanta gente que perdió la cuenta. ¿Y tiene alguna otra razón para invocarlo? ¿Quiere que acaso le quite su alma? Eso es algo altruista. Supone que es su nuevo anfitrión. John eso es lo que cree. Solamente tiene que darle un segundo. Siempre le gustó este parque. Muy bien. Sí, eso va a bastar. Puede entrar. Despondeo sin pensarlo, toma posesión del cuerpo de John Constantine. Al hacerlo, Chas ya estaba preparado para comenzar con un conjurón. Despondeo pregunta qué fue eso. En su interior, John le dice que fue Chas intentando no arruinar algo de latín básico. Como sea, ellos están solos en estos momentos. Y tiene que darle la bienvenida a su interior. Está atrapado con él. Despondeo le pregunta qué se supone que debe preocuparle. No planeaba ir a ningún lado. Ahora su alma es su juguete. John le dice que si quiere su alma de la desesperación, entonces aquí la tiene. Debe tomarla. Esta es la mejor de la magia simpática. Estamos en Stanley Park. No hay otro lugar parecido a este en el planeta. Un justo enfrentamiento entre Leverton y Liverpool. A mitad de Godson y Anfield. Dos clubes gigantes del fútbol donde miles han gritado semana a semana durante más de un siglo. Rojo y azul en éxtasis. Gritando por el gran Dunk. Salah y Cahill. Por Barnes y Radcliffe. Y el rey Kenny. Schalke y Kendall. Caterick y Klopp. Dixie Dean anotando 60. Fowler convirtiéndose en Dios. Steven contra el Múnich. Colin Muir contra el Newcastle. Gerard contra el Olympiakos. Este lugar es mágico. Tan jodidamente poderoso que un padre olvidaría que odia a su hijo por 90 minutos. Estamos en el centro de la euforia. Este es el nexo. Y Constantine lo ha aprovechado. Llenó su alma con la dicha de estos tiempos. John le pregunta si quiere unirse a su alma. Pues entonces aquí la tiene. Parece que todo ha funcionado para John Constantine y lo vemos libre nuevamente. E incluso las alas del demonio se comienzan a convertir en las de un ángel. John tiene que retirarse. No sin antes pedirle a Shaz que llame a Aisha. Tiene que decirle que va a verla en el banco. No suelo ser tan altruista. Pero tampoco me siento impulsado por el éxtasis absoluto. Con un demonio en mi interior me muero por castigar. Constantine lo está torturando en su interior. Este es el calor de la alegría absoluta. Ahora toda y cada una de las contraseñas. Cuentas en el extranjero y el dinero que nadie sabe que existe serán completamente de John. Cerca del 25% de las islas británicas viven en la pobreza. Cuando salga el sol, despondeo quedará completamente seco. Y 14 millones de personas tendrán 30 mil libras más en sus cuentas. Todo está hecho. Acaban de hacerlo correcto. Como un Robin Hood que tortura demonios. Aisha le pide que se imagine tener el poder de hacer eso y solo no hacerlo. John le dice que los multimillonarios son la escoria más grande del planeta. Y era tiempo de poner algunas cosas en su lugar. Regresando al parque, Constantine le cuenta al diablo todo lo ocurrido. Se apoderó de él. Una mezcla de júbilo y venganza. Pero toda esa felicidad está desapareciendo y su cinismo está volviendo. Antes de avanzar, le pide que de favor ya lo retire de su interior. El diablo lo va a hacer. Lucifer toma a un pequeño despondeo que ya no tiene nada de energía para después devorarlo. John le pregunta si se supone que tiene que estar molesto por su pequeño acto solidario. Lucifer le dice que millones de personas que no tenían nada acaban de recibir una pila de dinero de sobra. Esta noche se van a cometer muchos pecados. El diablo debería regresar allá abajo. Pero a la mierda. Él es el diablo y puede ser un poco travieso. Tienen que ir por un trago, divertirse un poco. John le dice que está bien. Pero antes de hacerlo, tienen que tener primero una parada. Al día siguiente, Gary recibe una misión. Allí está Jenny. Tiene que decirle que la va a llevar a casa. Que sepa que sus padres la esperan. Es tiempo de que Gary se marche. Todo estará bien. John lo prometen. No le puedo prometer nada. No sé qué es lo que va a pasar cuando se vayan. Pero sé lo que estoy viendo. Una niña atrapada en la tierra debido a la violencia y a un hombre atorado aquí por la culpa. Diciendo cosas que necesitan oírse. Mientras escapan juntos. Nosotros escapamos al pub. Todos han visto el dinero en sus cuentas y se han desatado en una gran fiesta. De alguna manera, los medios descubrieron que ellos fueron parte de ello. Por lo que un sinfín de personas aparecieron mostrando su gratitud. Dejándolos completamente borrachos. Y en cuanto al diablo respecta, al menos esta noche no va a arrancar ningún riñón. Chas le dice que para ser el príncipe de la oscuridad no es un mal tipo. De repente, Chas cae. Esto es malo para John Constantine. Él era el conductor designado. Además, quiere orinar un poco. Estando en el baño, el diablo le dice que eso ha sido divertido. Sea como sea, John espera no volverlo a ver otra vez. El diablo sabe que al final de cuentas sí lo hará. Constantín el día de hoy tuvo un gran acto. Y espera que lo canonicen. El diablo se va a retirar. Lo verá al final. Supone que con él se aplica la palabra esa de vete al infierno. Pero la verdad es que aún no se va a ir. Está obscenamente borracho y despondeo se está haciendo ideas. Él venderá falsas salvaciones a los ricachones que vea en su camino a casa. Se va a divertir viéndolos caer desde el cielo. Antes de retirarse, John le pregunta si en verdad no cumple sus estándares. Bueno, pues él puede averiguarlo por sí mismo. Estoy besando a Satanás en el baño de un pub. Soy un maldito hombre de clase. En una larga caminata hasta la casa de Chas. Pero la distancia se me hace más corta cuando estás borracho y feliz. Como lo habíamos visto, Chas había quedado algo borracho. Por lo que John y sus amigos decidieron dejarlo en la puerta de su casa. Cuando tocan el timbre, René sale para reclamarle. Ha dejado a su esposo borracho además de que lo dejaron sin taxi. John le pide que no se preocupe. Lo único que tiene que hacer es darle un pequeño vistazo a su cuenta bancaria. Luego quedamos tres, tambaleándonos a casa mientras bebemos una botella que no recordamos comprar pero que sabe a fuego y navidad. Cuando llegan a casa de Aisha, le ofrecen quedarse en el sillón a dormir. Él no quiere hacerlo. Cree que ya causó muchos problemas. Bueno, si cambia de opinión, ya sabe que el sofá está disponible. John se va a retirar. No sin antes decirle a Aisha que tiene un buen hombre con ella. Ella lo sabe y le va a decir que no se lo puede prestar. John y Aisha tienen una pequeña conversación. Es algo raro, pero la familia de Billy aceptó recibirlo. Estuvieron confundidos porque sigue siendo el mismo después de 30 años. Pero sigue siendo rico, así que lo superaron bastante rápido. A John le alegra escuchar eso, pero ya tiene que retirarse. Aún hay muchos problemas que debe resolver. Es hora de ir a casa. Aunque ahora que lo recuerda, no tiene casa porque el diablo se la quemó. No sé qué le causa más orgullo. Saber que mañana las islas británicas despertarán con una resaca por su culpa o una guerra de clases donde la clase alta no ha ganado por primera vez. En cualquiera de esos casos, todo es jodidamente mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!